Ya sabemos que Wordpress incorpora un buscador, pero ¿sabías que este buscador no es en tiempo real? Hola, te saluda Tony Herrera, fundador y SEO de eMarketerSocial. Y en este tutorial aprenderás a mejorar el buscador de Wordpress para que realice búsquedas en tiempo real mediante la instalación de un plugin que además dará más vistosidad a tu blog y hará que los visitantes permanezcan más tiempo en él. Como me imagino que ya sabrás, dentro de Wordpress, en el apartado de apariencias, widgets, uno de los elementos que se encuentra es buscar, que como ves, yo lo tengo incorporado en mi barra lateral. Vamos a ver la apariencia que tiene. Como ves, aquí está la opción de buscar. Si yo escribo aquí una palabra, frase o concepto, me buscará dentro de todo lo que hay publicado en mi blog lo relacionado con esto. Vamos a hacerlo y ahora pulsamos sobre buscar. Me salen todos los artículos que contengan la palabra que yo he escrito en el buscador. Así es como viene predeterminado la opción dentro de widget de buscar. A continuación, lo que vamos a hacer es instalar el plugin para que tú veas la diferencia que existe entre la opción buscar y dicha opción ya mejorada con el plugin. Para instalar el plugin, nos vamos a la opción plugins y añadir nuevo. En el recuadro, en el recuadro, buscar plugin, escribimos el nombre del plugin, Instance Shears and Suggests y pulsamos la tecla Intro. A continuación, pulsamos en Instalar ahora y por último y muy importante, deberás de activar el plugin. Comprobamos que el plugin está ya instalado y activado y como ves, aquí lo tenemos. Nos dirigimos al apartado Ajustes y pulsamos en Instance Shears para ver las opciones de que dispone este plugin. Si tienes conocimientos de CSS, en este primer apartado podrás modificar los estilos de este plugin por medio de CSS. Te recomiendo que no modifiques esta opción si tú no tienes estos conocimientos. En el siguiente apartado, podremos indicar los lugares de donde el plugin podrá tomar información para mostrarles los resultados. Desde la siguiente opción, puedes determinar la cantidad de resultados que podrán ser mostrados. Predeterminado está la opción Todos, pero yo voy a poner 15. Y luego podrás indicar si deseas que el visitante vea la página de resultados de forma automática. Una vez que ya tienes el plugin configurado, dad clic en el botón para guardar los cambios. Ahora nos dirigimos a la página de nuestro blog para que veas la diferencia. En la casilla de buscar escribimos el término y como ves, van apareciendo los términos de búsqueda que contienen la palabra que yo he escrito. Seleccionamos uno y de forma automática se coloca en la casilla, pulsas en el botón buscar y se abre la página con los términos de búsqueda y en primera posición la selección que tú habías realizado. Bueno, como has podido comprobar, la instalación de este plugin va a permitir que los visitantes permanezcan más tiempo en tu blog. Ya que a la hora de realizar una búsqueda de forma automática ya les irá saliendo lo que están buscando. Eso es todo. Recibe un cordial saludo de Tony Herrera, fundador y CEO de eMarketerSocial.info. ¡Gracias! ¡Gracias!